Hace unos años yo participaba en una escuela de Karate y le hicieron un documental al Sensei de mi Sensei el cual ahora está en Netflix ese soy yo ¡Hola chicos! Estoy muy consciente de que no he hablado en el vlog de por qué he dejado de hacer vlogs más allá del estrés y de la fuerza y toda la cosa definitivamente he estado bien no sé qué palabra busco sin duda estoy pasando por el momento de más desequilibrio en mi vida ¡Oye! ¡Pero qué lindo esto! Sí, se ven reales ¡Ya he hecho! ¡Se ven reales! En el 2005 estaba dando el primer título en el vlog tenía solamente esa clase por lo cual tenía mucho tiempo libre me ha corrido bastante ¡Esto es aburrido! Entonces me metí a las ramas de deporte del vlog cómo pasar algo y me metí a Aerobux y quise meterme a buceo pero no había cupo y terminé en la rama de Karate Cuatro años y medio estuve en Karate Full Karate así como que toda la semana Karate onda así como dos clases al día de lunes a sábado como que reñé la papa con la hora entonces fue uno de los tiempos en donde mejor dormí más tranquilo anduve y más en equilibrio me sentí era muy raro porque llegaba un viernes todos destruidos hechos bolsa antes de la clase y terminábamos con el mejor de los ánimos no sé cómo explicarlo algo pasaba dentro de nosotros en todos los alumnos que era como terapia y me involucré en Galeta y son tiempos que en estos momentos estoy echando de menos echo de menos ese equilibrio ese balance que tenía en ese tiempo cuchaba y En el documental de Chehan Fumio Temura El mandamás de toda la organización de Chehan Bokai, mi escuela Habla de que él se levanta a las 5 de la mañana Y desde las 5 hasta las 7, creo Él se va a pescar Dice que es su forma de mantener el yin y el yang balanceado en su vida Entonces así mantiene el balance Al revés para mí, me cuesta mucho, mucho quedarme quieto Entonces por eso era perfecto para mí el karate El karate se define como un zen en movimiento Cada vez que estás haciendo karate, estás meditando Tal vez eso es lo que me falta Encontrar mi lado calmo Una cosa que no saben de mí Es que puede y cae la posibilidad Que no le dé tanto tiempo al proyecto de título Sinceramente Think I let it dance away So in love with yesterday Think I let it dance away So in love with yesterday ¡Suscríbete al canal!